Hola, en la descripción del video, dejaré un enlace. El enlace te llevará a esta página donde podrás descargar gratis, esta herramienta que sirve para desinstalar el navegador Edge de la forma más rápida y fácil. Escomprimimos y buscamos el archivo uninstallerge.cmd. Dale clic con el botón derecho del ratón. Ejecuta el archivo con permisos de administrador. Esperamos unos minutos. Y luego reiniciamos. Al encender de nuevo el PC ya tendríamos desinstalado el navegador Edge. Un saludo y buen día.